Como una muchacha blanca, pero a mí, que era solamente una niña, yo nunca me sentí como un color, yo nunca me sentí nada menos de lo que en realidad soy. Hasta que un día, en mis mentes, un policía de oro, y con soledad, me tiró contra el carro, y me expuso, y sigue algo. Yo estaba llorando porque, no entendía por qué me estaba hablando, yo soy músico, no soy un criminal, recuerdo después agarrar mi guitarra, y estaba llorando mientras tocaba, y esa experiencia me cambió a mí, y a mi música, para siempre. Soy muchas cosas, soy amor, verdad, luz, yo soy música, yo soy tú. Gracias.